En el rancho muy solita, como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Al asesino también, ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Astuto como un poyote, rejiego como un corzal Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma Te entrego mi corazón A donde se haya Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmarías Yo calmarías Yo calmarías Mi lubrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Yo calmarías 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 Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, mira soy hombre Yo no pago con traiciones Otra más que les entregamos, esa se llama Tequila Mucho Voy a cantar un corrido, me nace del corazón Son los versos de un amigo, muy querido en la región Virgen González Quirós, le dicen el pitayón El rancho Laguna Sheca, lo vio nacer, no lo olvidó Todos los alrededores, el pitayón es querido Lo cuidan y lo respetan, por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo, prisionero lo tomaron Y después a Culiacán, al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad Las amistades le sobran, porque habla con la verdad A la gente distinguida, la trata con seriedad Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón, que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas, y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado, con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo, o alguno de sus amores Se despide el pitayón, con su tejana de lado Es el hijo del pollero, por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado Venía saliendo la luna, mi querida me esperaba Me habían cuenteado los verdes, en el Real de Santa Clara Pero traía buen caballo, me le pelea la cordada Ahí pasé aquella noche, con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana, mi caballo relinchaba Había venteado el peligro, la casa tenía sitiada Yo le puse la montura, le subí el tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta, esperó que le ordenara Y en una nube de polvo, mi caballo me salvaba Y en una nube de polvo, mi caballo me salvaba Le descargué mi pistola, y eso lo hice de pasada Y les tumbé a tres rurales, y al jefe de la cordada Y me metí entre los montes, subí a la ermita sagrada Por la Sierra de Durango, el gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo, pensando en una emboscada Sabían que allá andaba cerca, la gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago, por hoy un precipitado En unas lo trasladamos, a la ciudad de Camargo Ahí mismo lo entregamos, a un gringo del otro lado Adiós Real de Santa Clara, Mapimilerdo y Durango Donde se oían retumbar, los cascos de mi caballo Adiós mi rancho querido, Panuco de Coronado Mat Club Música 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 A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz no que son El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano Corazoncito tirano No me deje llorando Te amo yo No me deje llorando Tu camino bueno o malo Tu camino bueno o malo Y yo te llorando Y yo te duro Y yo te llorando Tu camino bueno o malo Y yo te llorando Por todas las ofertas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no pueda Se puede maldecir lo que empecir Olvucitan algunas en las penas Y al sol sería hace tarde en casa ni de Música Ya quiero sonreír, quiero vivir Música Y al sol que ellos les cantan me bailar Música Son andas marcadas al revés Música Y tú vas a saber que siempre gano Música Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mi yo ni daño me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mi yo ni daño me hace y a mis burros se murieron Te dije que hasta él te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Una vieja chimolera al salir de su jaca Le dije a su compañera Le dije a su compañera Ahí va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su jaca Le dije a su compañera Ahí va la loba del mar Te dije que hasta él te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Vámonos pasanoita compa Vámonos, vámonos compa Fermín Música Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revoltó la loba, todita las catrinas Te dije que hasta él te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Pero ay que carita me hace Parece que me mantienes Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo O no Vámonos ¿Cuál está bonito Chino? Esta que se llama Elemente affectionado. porque eso, que bárbaro este la sabe verdad Y que resume bonito este tololoche Mi copa chino de Luma Guacho Pa' acordarnos a mi tío Cajú Como le gustaba que vaya a la canción Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todo sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía A las once de la noche no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta O la puerta mal de nada Antes que canten los gallos Ya llegó el hombre que te ama Si sospecha tu marido Que algo raro está pasando Tú dale beso y abrazos Para que no estés chingando Si te viera tu marido Que la puerta vas entrando Que la puerta vas entrando Dile que eres lindio Ortega El que te estaba desvielando Y ya me voy Y ya me voy A morder mi alma Ya viene la luz del día Y ya se va el hombre que te ama Otra bonita, por ningún motivo Y luego, ándale, pues está bonita Por ningún motivo, pero con todo el sentimiento del mundo Muchachos que ustedes saben, darle ahí, eh José y Alejandro, no crecieron juntos Por esas cosas de humanos La mera verdad, parecían gemelos Pero eran medios hermanos Hoy voy a cantarles Y así he de contarles Cómo empezó la discolvidad Por una Isabel Que los dos conocieron Y los dos la hicieron novia Decía la muchacha Decía sin desfalla Que ella los dos amaba Y que al principio Que yo que era el uno Ay, que equivocada estaba Una tarde junto al río Sobre los lomos de un potro José apasionado José apasionado Estaba la llave Y en eso me llega el otro Muy grande coraje Cargaba Alejandro También muy grande cuchillo También muy grande cuchillo Un odio en el alma Que le había infundido Su madre desde chiquillo Sobre la pareja Sobre la pareja Lanzó su caballo Cayendo los tres al río El agua teñida Con la misma sangre Con la misma sangre Ya verás sola Y con frío Oiganme Oiganme Madre celosa Que triste se oye esta historia Los medios hermanos Que no se quisieron Que Dios los tenga en la gloria 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 Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que ilumina Tú que ilumina El silencio de la noche Dicen que mi amor Se va A la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar Tu nombre llegó En mi corazón En mi corazón grabado En mi corazón grabado Y tu recuerdo De mi corazón grabado En mi corazón De mi corazón En mi corazón grabado En mi corazón grabado De mi corazón grabado Y tu ño a todas En el sueño Parece que te oigo hablar Música Un hombre y amor Música En mi corazón Grabado Música Y tu recuerdo Música Que es mi pecho aprisionado Pero chiquita de mi alma Me trae muy entusiasmado Música Que hasta en el sueño Música Parece que te oigo hablar Música 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 Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del Merito Sinaloa Hay amigos Muy sinceros Música Música Con diferentes historias Música Música A un amigo Me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Música Se ha sabido resolver Música Música Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto No son mentiras Música No los estoy engañando Muchas cosas Te conoce De lo bueno Y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Música Música Muchas veces ha tronado Música Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles Y tal pataguas Oiga Música Amigos como Martín Con nadie Con nadie lo he comparado Tal vez De estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Música Música Ya nadie se le ha rajado Música Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Música Nada se podrá llevar Música Al rancho de los Brasiles Sana lona con el verón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix Es mi nombre Música Yo por si lado me muero Música 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 Por ningún motivo Mi bien Te le agruirá Música Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Música Ahora sufro cuando me acuerdo De aquella noche Música Que jurante nunca dejar De ser mi querer Música Música Por confiar en otros amores Ya te he perdido Música Por pensar que no me olvidabas Ya te he perdido Música Sin tu amor te juro Mi bien quedé morir Música Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Música Música Ahora sufro cuando me acuerdo De aquella noche Música 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 Que jurante Nunca dejar De ser Mi querer Música 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 Tu amor Tu amor te juro Mi bien Que de morir Música Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Música Música Ahora sufro cuando me acuerdo Música 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 Que jurante Nunca dejar De ser Mi querer Música 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 Hasta la feria del pueblo llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco, otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y tencita Dos días fueron suficientes para que bajara el león Es la fiera de la sierra, el peligroso bastón El que la debe la pasa Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción, ella se llama Agustina Él fue por pagamatón Y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Que yo mató por propina El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Agustina se acerca y le dice Invítame la parranda Pues que te faltan billetes Pues que tu vieja te manda Al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como si no había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar Con el brillar de una estrella Con el brillar de una estrella Y nace, vengo del hombre Hizo tu vida a pedazos Si no hay nada Que a un brillar de una estrella Tiene... Si no hay nada Un libro no hay nada En todos, si no hay nada Aquí asistings Y ya esperemos los libros Chiquitita ¿De qué serás? Ese lunar que llevas junto de tu boca No más verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar Me contarás tarde o temprano tu secreto Y cuidarás Para que nadie me vaya a robar tus dedos ¿De quién, de quién serás? No sé, no sé, no sé Pero voy a robar Después preguntaré ¿Y cómo le haces chiquitita? ¡Vámonos! 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 Yo sé muy bien Es el lunar que llevas junto de tu boca Los que te ven Estoy seguro que también se les antoja Voy a esperar Porque tus ojos casi me lo están diciendo Es el lunar Tarde o temprano me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Voy a cantarles a todos Antes de que se haga tarde Para contarles un poco De lo que fue Sergio Sánchez A quien le dieron la muerte En una forma cobarde El día cuatro de mayo Corrió el año del noventa Se encontraba en su automóvil Sergio no se daba cuenta Que su muerte se acercaba De una forma muy violenta La forma que lo mataron De acordarme da tristeza Los cobardes le pegaron Un palazo en la cabeza Como todos los traidores Como todos los traidores Dispararon con certeza Las pruebas Las pruebas siempre las dio Que Sergio fue decidido Hacía menos de un año Que un encuentro había tenido Nunca lograron matarlo Esa vez se salió herido Siempre traía su pistola Con el cartucho cortado Pero aquel día tan fatal Lo agarraron desarmado Si la trae y no se va solo A un matón le habían llorado Llegó Salvador su hermano Cuando Sergio agonizaba Quiso decirle los nombres Porque seaba preguntaba Pero no alcanzó a decirle La vida se le arrancaba Adiós hermanos del alma Padre y madre tan querida Que regalos te fui a dar Me sepultan en tu día Ya no me toco volver A la perla tapatía Vamos a invitar a la gente a bailar La que no ha bailado Que se ponga a bailar También tiene una buena vez ¿Dónde eres Juanito? A ver perrito Para arriba hasta abajo Como usted sabe A llegar la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita Pa' escuchar estos gustes cantar Aquí traigo mis nombres Rosita Para ver cuánto puede agarrar Pajarillos que canten alegre Que a buen precio Que a buen precio los haces pagar Ya lo saben que soy cojadera Y que a diario yo vivo cantando Disfrutando de las primaveras De las aves sus polidos cantos Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Y al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le dirá que su tierra no es esta Que nos trae desde tierra caliente Ya se va y se despide Rosita Se despide como un soy alba Soy señores la pajarerita Que es de ustedes donde ella se va Ay, está la pajarerita Ya como decimos también Esa bonita El día 3 de febrero Del año 67 Nació Elizondo Cornejo En Villajuares, Sonora De padres muy conocidos La fecha se conmemora Desde Hermosillo Desde Hermosillo salió Con destino a Villajuares Quería recibir el año En compañía de sus padres El destino no lo quiso Lo lloran sus familiares Era piloto aviador Que desde niño añoraba Y quien iba a imaginarse Que en un carro terminara Los consejos de su padre En el corazón llevaba Parece que presentía Lo que le iba a suceder Lo que le iba a suceder En las partes que llegaban Con todo se hizo querer El caso que ha sucedido Nadie lo puede creer En el rancho Hoy se siente la nostalgia Sus hermanos, sus amigos Cuando va a la piel lugar Sienten muy tristes sus almas No se pueden resignar Veinte minutos pasaron Del año noventa y cuatro Ha terminado una E De los hermanos Cornejo Ernesto Enrique Berardo Meli descansa ya lejos Descansa ya lejos Fuiste para mi Como la primavera que se va Si me dejas al partir Recuerdos de un amor Que no vendrá Oye Me puedo Me puedo Me puedo Me acordarán de mi Ya no me importa Tu desprecio Tu desprecio Te seguiré queriendo Hasta el morir Música Fuiste para mi Fuiste para mi Por la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdos de un amor Que no vendrá Oye Dime Ruegos Ruegos Que acordaras de ti Ya no me importan Tu desprecio Seguire queriendo Hasta el morir Música 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 Fuiste para mi Como la primavera que se va Si me dejas al partir Recuerdos de un amor Que no vendrá Oye Si te ruego Si te ruego Ruego Si te acordaras de mi Ya no me importan Tu desprecio Seguire queriendo Hasta el morir Música 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 Fuiste para mi Como la primavera que se va Y me dejas al partir Te acuerdos de un amor Que no vendrá Oye Si te ruego Si te ruego Si te ruego Si te acordaras de mi Ya no me importan Tu desprecio Seguire queriendo Hasta el morir Música Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero Música No es valiente Ni dejado Ha demostrado Hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos Que era Mi nabojoa sonora Sus hermanos Son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de que se trata Humberto, Chuy y José Al parche Al parche nunca le saca Música Casares nunca presume De bravatas De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Música Cuenta con su hijo querido Por cierto que su toncayo Lo quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice porque a mi familia Yo solo muerto le fallo Música Jorge Casares le dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquío Y caminos de la vida Música Casares ya se despide Ya se va en su camioneta Bien vestido y letejana Con su fiestola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Música Todos atentos señores Que voy a contarles Un nuevo corrido Música De un hombre que era valiente Alegre y decente De soso y de espigón Música Con las damas caballero Amigo sincero Mueren los mejores Música Entre las hembras hermosas Que ganó su apodo El bandido de amores Música Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Javino Barrera Música Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera a frontera Música Un día domingo en mi pueblo Conoce a una chula Saliendo de misa Música Música Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Música Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando perdida Música Música No imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Música Música El novio andaba tomando Dice al cantinero Mi novia me espera Música Luego se va para el baile Y descubre la ingrata Música 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 Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Paseó su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Música 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 Gracias por ver el video. 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 Después de esta copa se va sin regreso. Paloma sin dueño no sé a dónde irás. Conforme un tratado de amores que hicimos y hoy nos dejamos igual amistad. En la última forma y el último brindis, ya nada nos queda, ya todo acabó. Mañana el destino nos manda otra suerte y a nadie culpamos de lo que pasó. Ya nada nos queda, ya nada nos queda, ya todo acabó. Mañana el destino nos manda otra suerte y a nadie culpamos de lo que pasó. Ojos negros que han venido a despertarme. A despertarme. A despertarme con la ronco a desnación. Cada vez que han venido a despertarme. Cada vez que vengo a verte, porque te escondes. Ojos negros que han venido a despertarme con la ronco a desnación. Tú me darás de tu muerto una ronco a desnación. Ay, que parezca blanca, fuerte amapolina. Cada vez que vengo a verte, sea yo solita. Ojos negros que han venido a despertarme con la ronco a desnación. Tarde por tarde yo los vengo a ver. Música Música